Hola amigos, en el capítulo 118 de tu telenovela hermanos, veremos que Ayla está decidida a confesar la verdad, pero de pronto Akif le revela que sabe que Berk no es su hijo, por lo que la mujer queda en shock. Y Akif y ella llegan a un trato de que los dos guardarán silencio, nos enteramos que Berk tiene una hermana mechiza. El capítulo comienza con todos reunidos en la cafetería de Zengul, Ayla está decidida a confesar a todos que Akif mató al padre de Homer y sus hermanos. Akif está muy preocupado por eso, así que le pregunta a Ayla qué es lo que tiene que decir. La señora está a punto de hablar, pero Zengul la interrumpe y le dice que no haga que se arrepienta de haberla perdonado. Ayla le dice que no vino a pelear y saca su teléfono. Ella está a punto de confesar todo, pero Akif la interrumpe y le dice que sí, que explique a todos lo que hizo, pues los está poniendo nerviosos. De pronto le dice al oído a la malvada que sabe que Berk no es su hijo, dejando a Ayla en shock. Akif le dice a Ayla que diga lo que quería decir o que deje que él lo haga, pues seguro todos se sorprenderán. Akif les dice que Ayla y él han comprado un proyector como regalo al establecimiento. Ayla está llena de impotencia. Zengul feliz les agradece y pregunta a los chicos qué es eso. Akif le explica que es para ver la pantalla en un tamaño ampliado y que podrán transmitir películas, que así tendrán más clientes. Y dice que en realidad fue la idea de Ayla. Berk sorprendido le pregunta a su madre si de verdad compró ese regalo. Ayla miente que sí. Ella dice que su presión se ha bajado y que necesita un poco de aire. Berk se preocupa por su madre y Akif se la lleva afuera. Allí le dice a la mujer que si se quema no estará solo en ese fuego. Ayla le pregunta qué tontería está hablando y qué significa que Berk no es su hijo. Akif le dice que no es una tontería y que frente a él no está una persona que escucha tonterías, sino una que está temblando de miedo por el pecado que cometió hace 20 años. Ayla lo niega y le dice que solo está hablando tonterías. Akif le dice que también tuvo dudas al principio y que se dijo a sí mismo que una persona no puede ser tan mala. Pero al verla está seguro de que ha cometido ese pecado. Le pregunta qué tipo de persona es y cómo el dinero puede comprar a un niño pequeño, que cómo pudo ser tan despiadada de quitarle un hijo a sus padres. Ayla le grita que Berk es su hijo y nadie le creerá esa tontería. Akif le dice que eso se puede saber fácilmente y que vayan adentro a comprobarlo. Que le dirá a Berk que ha oído esas cosas y que le propondrá que hagan una prueba de ADN para que lo verifiquen. Y que al final, si la prueba sale como dice, le promete que como un verdadero hombre, confesará lo que hizo y cumplirá con valentía su castigo. Él la jala para que entren, pero Ayla no quiere y llorando le dice que Berk es su hijo. Akif le dice que no. Ayla le pregunta cómo lo sabe y quién se lo dijo. Akif le dice que antes de compartir los trucos sucios de otras personas, debes ocultar bien los tuyos. Ayla sigue diciendo que Berk es su hijo. Y de pronto, el chico sale y le pregunta a su madre si ya está mejor. Al verla llorar, le pregunta qué le pasa. Ayla le miente que solo es su presión y dice que está un poco mareada. Le pide que se disculpe con todos, pues se tiene que ir. Berk se ofrece a llevarla, pero Ayla le dice que no es necesario y que Akif la llevará. Berk le pregunta si está segura. Ayla le dice que vaya con sus amigos. Berk duda en hacerlo, pero como Ayla se retira con Akif, Berk regresa a la cafetería. Ayvike le pregunta a su novio cómo está su mamá. Berk le dice que un poco mareada y por eso Akif la llevó. Su Zen dice que quizás se intoxicó. Berk le dice que solo se ha resfriado. Ayvike dice que entonces declara la mesa abierta y que espera que todos se diviertan. Y le dice a su novio que ha cocinado Kisir y espera que lo pruebe. Su Zen dice que le encanta la gente que cocina delicioso. Daruk aprovecha para elogiar a su novia, diciendo que ella también cocina delicioso. Pero la chica sigue molesta, así que Tolga le dice a su amigo que no sabe cómo hizo enojar tanto a la chica, pero que debería empezar a rezar. Ellos se van a ayudar. Y Asiye le pregunta a su hermano si se dio cuenta que Ayla quería decirles algo. Oghul Han dice que dijo que les ha comprado un proyector. Asiye dice que sintió que quería decirles algo más. Omer le pregunta qué sería. Asiye le dice que no lo sabe, pero que tuvo la sensación de que se trataba de ellos. Omer le dice que no están conectados con esa mujer. Y Ivy que le da de comer a su novio el plato que preparó. Y les dice a todos que también deberían probarlo. Todos se acercan a la mesa. Por otro lado, Ayla llorando, le pregunta a Kif cómo lo supo. Y si alguien más lo sabe. Él le dice que no cree. Y le cuenta que recibió una llamada del banco. Pues él y Resul compartían una caja de seguridad. Que le dijeron que fuera para que lo abriera. Y que al hacerlo se enteró. Él recuerda ese momento. Y que encontró los datos de una mujer llamada Nur Danquina. Y le cuenta a Ayla que se contactó con un amigo detective. Y que investigó toda la vida de esa mujer. Que ella vendió niños. Y que fue a la cárcel por eso. Que el detective le dio una dirección. Y que no fue nada fácil hablar con esa mujer. Pero que al fin lo logró. Y ella le explicó todo. Y que reconoció a Resul inmediatamente. Le dice que ellos compraron un niño recién nacido a esa mujer. Y que además este tiene una mechiza. Y le pregunta a Ayla si Berk sabe eso. Ayla le contesta que no. Y que su hijo no sabe nada. Que Resul guardaba esos datos de la familia de Berk. Pues si en algún momento el chico necesitara algún trasplante. Pero que esos documentos no debieron haber caído en sus manos. A Kif le dice que es cierto. Y que entendió que como Resul no podía tener hijos. Decidió comprar uno. Le pregunta cómo pudieron hacer eso. Y si acaso no pudieron ir a un orfanato. Y adoptar allí a alguien. Ayla llorando le cuenta que Resul y ella. Intentaron por mucho tiempo tener hijos. Y que un día en el hospital. Conocieron a una partera. Quien les dijo que había una salida. Que les presentó a una persona. Que su esposa acababa de dar a luz. Y que tenía mechizos. Pero que eran muy pobres. Y que dijeron que le entregarían al bebé. A cambio de dinero. Dice que ellos no le ofrecieron nada. Y que ellos fueron los que propusieron. Que Resul anhelaba tener un niño. Y por eso no escogieron a la niña. A Kif le pregunta si volvió a ver a la familia. Ayla le contesta que no. Que fue la partera que se encargó de todo. Y le ruega a Kif que no se lo diga a nadie. Pues Berk es su todo. Y lo único en su vida. Que además. Él es su hijo. Pues ella lo crió. Que él nunca se lo perdonaría. Y no podría vivir sin él. Le pide que no le haga a su hijo pasar por eso. A Kif no sabe qué decir. Pero le da un pañuelo. Luego le dice que tiene razón. Y que es mejor que Berk no lo sepa. Pues no tiene sentido que lo sepa ahora. E irónico le dice que sus vidas. Se basan en la verdad. Ayla le pregunta. ¿Qué es lo que quiere? A Kif le dice que es su teléfono. Ayla le pregunta. Cómo puede confiar en él. Y saber. Que cuando tome el teléfono. No le dirá nada a Berk. A Kif le dice que tienen que confiar incondicionalmente. El uno en el otro. Ayla seria. Le pregunta si de verdad. Mató al padre de Omar y a Sige. A Kif lo niega. Y dice que solo estaban peleando. Y que el hombre perdió el equilibrio y cayó. Pero que él no es un asesino. Le dice a Ayla que no es una mala persona. Ayla le dice que si lo es. Y a Kif molesto se levanta. Diciendo que al parecer no se pondrán de acuerdo. Así que volverán al principio. Y que vaya y muestre ese video a cualquiera. Que él irá donde Berk. Y le contará lo que está pasando. Él quiere irse. Pero Ayla le ruega que se detenga. Y le dice que tome el teléfono. Pero le ruega que no le diga nada a Berk. A Kif reniega. Pues dice que no puede deshacerse de ese video. Y que será enterrado en el fondo del mar. Él quiere ir a tirarlo. Pero Ayla le pide que no lo haga. Pues dice que Berk le pedirá ese teléfono. Pues allí tiene una foto con su padre. Y le pide que solo borre el video. Y le deje quedarse con el teléfono. A Kif le pregunta como puede estar seguro. De que no tiene otras copias. Ayla le dice que como él dijo. Tendrán que confiar. A Kif borra el video de la galería. Y luego de la papelera. La amenaza con que si ese video vuelve a aparecer. La destruirá. Y tú dinos. ¿Crees que A Kif cumplirá su palabra? ¿O Ayla le confesará a su hijo la verdad? Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal.